Managua se convirtió en la capital mundial de la salsa este pasado jueves, luego de que se presentaran por cerca de cuatro horas los íconos salceros Oscar de León y Willy Colón, en compañía de Ray Ruiz y los Gaitanes de Panamá. Los artistas interpretaron lo mejor de sus éxitos y pusieron a cantar y bailar al público durante toda la velada. Las estrellas internacionales de la salsa fueron acompañadas durante la presentación por la orquesta del maestro Ángel Cuco Peña, que junto a sus 14 músicos hicieron sonar en armonía las canciones. Los salceros se mostraron contentos de deleitar al público nicaragüense y sus elogios iban dirigidos hacia las mujeres nicas y la comida.